Se queda muy grande el saco, no serás como el viejón Aunque le des muy buen trato, nunca andarás al millón Pa' que superes mi marca, eso sí va a estar cañón, eso sí va a estar cañón Se queda muy grande el saco, no serás como el viejón Aunque le des muy buen trato, nunca andarás al millón Olvídala, no es fácil para mí Buenas noches, tardes, noches, esto es Al Millón con la Banda, comenzamos Mi nombre es Daniel Díaz, un gusto saludarles desde Ojo Caliente, Zacatecas, totalmente en vivo Por Canal 3 de su televisión local de cable Hola Luis ¿Cómo andas? Échole, ¿a quién le vas a mandar saludos hoy Luis? Al millón Bye, ¿qué canción te voy a poner? Dicen que me puso la canción de ayer Sí, sí la pusimos ¿Cómo a qué hora? Híjole, ya no me acuerdo Yo creo que era algo tardecilla Ay, como por la una de la mañana No, hasta eso terminamos antes, como a las 12 y cachito No fue tan tarde No, pues no la quitamos, nos quedaron a dormir Pues otra vez, dime cuál era Va a ser la primera, dime cuál, cuál era, ya no me acuerdo ¿Cuál era? No, ya está, mejor pídeme otra Pídeme otra Olvídala No es fácil para mí Por eso quiero hablarle Te pongo una de rayo láser ¿Cuál te gusta? Qué bonita, que le guste a usted Híjole, fíjole Que de rayo láser nomás me gusta el amor de la vida alegre Porque otra es así que yo sepa Pero esa te ponemos, ¿va? Sí Sale pues No le cambien, Luis Un ratillo más Va a ser la primera yo creo Sí, ahí llegó la milagro Pásamela M I L A G R O Este Milagros Hola Hola, ¿cómo estás Milagros? Bien Al millón con la banda A mí Es Solé ¿A quién le vas a mandar saludos Milagrito? A mi mamá ¿A mi mamá? ¿Y a quién más? A mi papá A mi papá también ¿Y qué canción te voy a poner? ¿Cuál quieres? ¿Quién te diría el camocho? ¿Aquí me quedaron? Hablemos Claro ¿Aquí me quedaron? 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 hermanos, milagros, por hacer, ah, chiquitillo, se me poseyó el demonio, el del moño, ahora si hice mi acto de separación, como estas hermanito, estas bien hermanito, si, estas bien hermanito, mande, pues es el mismo, mira, es mi gemelo, déjalo tapo, que si voy a dar grito, no creo, ay, 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 lo agarro, le quito el sombrero, le quito el sombrero, ay, no, no alcanzo, a ver, vamos a, muy bien, y milagrito, que canción te voy a poner, ah, no, pues ya la puse, con nadie, con mi conciencia, yo creo, ay, ay, vas a ir al grito, ay, no, bueno, échame no, saludo para la pelusa, saludo para la pelusa, queremos que todo nos baile la pelusa, pelusa por aquí, pelusa por allá, pásame tu mamá, pásame tu mamá, adiós, adiós, milagritos, Buenas noches, señora Luis Grande ¿Cómo se llama? Yo soy señora, no soy muchacho ¿Cómo se llama usted, señora? Yo me llamo Toña ¿Toña? En Toña, muy bien ¿Cómo anda hoy, señora Toña? ¿Va a ir a dar el grito? Claro ¿Más de los que da en su casa? ¿Por qué? De aquí grito, aunque no se había dado el grito Dígase, ahora ya con más ganas Para todo el mes voy a gritar ¿Y qué le va a gritar a su presidente? ¿Eh? ¿Qué le va a gritar a su presidente? No, pues yo no, él ya va a gritar No, usted también, él va a decir ¡Viva Coacío! ¿Y usted qué va a decir? No, pues yo viva México Eso, y cuando le digan ¡Viva Coajimalpa! ¿Usted qué va a decir? ¿Eh? Cuando le digan ¡Viva los niños héroes! ¿Usted qué va a decir? No, viene de acuerdo Pues lo mismo, vivan, nada más ¡Viva! 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 Así tiene que hacerle No, no le hace, ni se va a notar Tanta gente con pollos No se va a notar Bueno, ¿a quién le va a mandar saludos, señora Toña? A mi familia y a mis hijos Que mi hija está dormida ¿La Cintia? Sí, está dormida, pues se puede trabajar Ah, muy bien ¿Y qué canción le voy a poner? Pone una de los temerarios Pero que esté bonita ¡Uy! Tantas bonitas que tiene A ver, mírame ¿Cuáles están bonitas? La esposa del temerario mayor La esposa del... ¡Ah! ¡Una canción! La de... Mi vida sin ti La de... Luz de luna La de... La mujer que soñé Pura bonita La mujer que toñé La mujer que toñé Ah, sí que la soñé Esta me la pone Sale, vale No le cambie, señora ¡Nos vemos! Nos la pone temprano Porque nos vamos a ir a oír el grito Al rato Ándele, pues Adiós, chicos Te habla, la de su papá Palostra, su papá Ahorita que nos vuelvan a marcar Saludos a Milita Milita, Milita De Chavacano Bueno Bueno, buenas noches Buenas noches, ¿con quién hablamos? Con Claudia Con Claudia ¿De dónde, Claudia? De Claudia De Tampoco, Tampoco ¿Y cómo andas el día de hoy, Claudia? Al millón ¿A quién le vas a mandar saludos? Dímelo Al millón ¿Y qué canción te voy a poner, Claudia? Quería ver si me ponían la de Patrío 81 La de Marciano La de Marciano Sale, pues Se la pongo un ratito más, Claudia Muy bien, gracias A ustedes que pasen bonita noche Buenas noches Adiós Adiós Viva Aguascalientes Viva Viva Zacate Viva Viva Que viva también, hombre Así van a gritar Al ratón vaquero Bueno ¿Quién habla? ¿Quién habla? Lupita ¿Lupita? ¿De dónde eres, Lupita? Dejo Caliente ¿Y cómo andas el día de hoy, mija? A mi mamá ¿A quién le vas a mandar saludos, Lupita? A mi mamá Y a mi papá ¿Y qué canción te gusta? Dímelo Dímelo El de Suba Leyugar, eh Sí Sale, Lupita Te la pongo un ratito más ¿Va? Gracias A ti, Lupita Que pases bonita noche Adiós Voy a mandarle también un saludo A Lupita Chávez Hola, Lupita Chávez ¿Cómo estás? Así es Hoy vi a tu mamá en el tianguis Y me dijo Mándame un saludo a mi hija Con todo gusto Un saludo, Lupita, eh Hola, hola A la Lupita Que Pues ahora no la vimos A veces sí la hemos visto en el tianguis Hoy no Y también a la señora Blanquita Muchas gracias por sus atenciones Señora Blanquita Pues cómo no agradecer, ¿verdad? A mí Mándale Soy Sí Soy Milita La prima de Marcia Hola Quiero que me ponga La canción de La del error de un padre Y la de Sonora y sus ojos negros Y la de Y también la de La del dolor de Micaela Y la de esta canción No dice nada Son muchas, Milita Son muchas Pero te voy a poner Esa bonita de Sonora y sus ojos negros Para ti Para toda tu familia Ahí con la merce Digo con Amarse la merce Bueno, voy a escuchar un audio más Este audio nos lo manda Una persona de la Blanca Chocolates Digo Zacatecas Vamos a escucharlo Dice Espere por favor Esperemos por favor Y bueno Pues también un saludote Al señor Martín Salas Del Poder de la Moda Visítelo Para esta época Si ocupa algunos sombreros Para disfraces O para lo que ocupe Ahí los va a encontrar Muchos para chicos y grandes Unos grandotos de así Y otros así Chiquitos De charro También pequeñitos Vaquerones Tejanas Y demás El Poder de la Moda Y Punto Moda Y El Mundo del Vaquero Se me traba la ardilla de pronto Saludos también a Oscar De Casas Coloradas Que me pidió una canción Oscar Como no estaba ahí Y no tenían que apuntar Se me olvidó cuál era la canción Uno de los temerarios Pequeña Saludos también a la señora Juanita Que me dijo que le Que si no le había puesto sus canciones Un saludo Si, 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 se los habíamos puesto Nada más que no la escuchó Y saludos a Hay unos chicos que vi en la A los Patotilla Saludos a los Patotilla Quiero que le toques las mañanitas A mi amiga ¿A quién? Dime ¿Qué es que se las toque? Que se las toque las mañanitas locas Y ahora está cumpliendo 18 años Mi amiga Felicidades De parte de Paloma Y un saludo para Adolfo Para Adolfo y mi amiga Con la canción Una canción de la fe norteña La de tú que harías Yo quería Pues no sé Tantas cosas que haría Pero no puedo Saludos a Minica Saludos para Minica López Castillo Que es del Tule de la Blanca Zacatecas Y radica en Pánfilo Natera Manda un saludo Para todos los galleros Del Pérsico De parte del huevo Saludos huevito Saludos también para todos los chicos De los parabrisas Por ahí me encargaron Unos saluditos también Quiero mandar un saludo Para Lolin Para Lourdes Y para Roberto Palafox Torres De la Blanca Zacatecas Con la canción de Olvidarla Y un saludo para ti Y la canción de A veces De Espinosa Paz A veces Se las pongo A veces no Vamos a ver ¿Quién tiene razón? Hola Buenas noches Buenas noches ¿Quién habla? Lupe Lupe Ah no es otra cosa ¿De dónde eres Lupe? Del Pérsico ¿Y cómo andas el día de hoy Lupita? Ya me acuerdo Al millón ¿A quién le vas a mandar saludos Lupe? Al equipo del fútbol del Pérsico Que sí ganaron En primer lugar Pues no que habían perdido ¿Ya ves los chismes? No, no En primer lugar Muy bien ¿Y qué canciones vamos a poner A los chicos ganadores? Del viejón Para el viejón ¿Del viejón de la adictiva O el viejón de exterminador? De exterminador Muy bien Pues se la pongo un ratito más Lupita Gracias A ustedes Adiós Por ahí estaba su papá Lupita O un señor Por ahí Por ahí en su casa Saludos a Rodolfo Espinosa de La Blanca Con una canción de Los Chitos De La Blanca Amor De unas horas Pero me la pones Y me manda saludos Pues es que no Esa no la tengo Los Chitos Como Un tío así se llamaba Bueno Un saludo ¿Para quién morros? Mi niña Hola mija ¿Cómo te llamas? Atatis ¿Cómo? Atatis 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 Tatis Tatis La Tatis Tatis ¿A quién le vas a mandar saludos pues? Yo Jorge ¿A quién más? Al Toy Al Toy ¿A quién más? Al Gallo ¿Al Gallo? Sí ¿Y a quién más Tatis? Al Negro Va ¿Y qué canción te voy a poner Tatis? Papá A mi mamá ¿Qué canción te voy a poner Tatis? Papá A mi papá A mi papá también Tatis ¿Qué canción? Una de Patrullas 81 ¿Cuál te gusta de las Patrullas 81? Una bonita Bonita Me encanta tu tele Bonita de patrulla Sale La busco y te la pongo al ratito ¿Ok? Sí Gracias Tatis Adiós Adiós señor No le digo que adiós porque soy una niña Y las niñas no sabemos de qué hablan los grandes Bueno ¿Qué hay? ¿Cómo estás canijo? ¿Qué hay? ¿Millán? ¿Quieres ver una bonita imagen? ¿De qué? Te he quedado mal vato en los tiempos Hasta a Lupita le quedé mal Hombre ¿Por qué? Pues no lo sé ¿Por qué? Pues Sí quería ponerlas pero No Pero Bueno Voy a poner primero esta Mira Ese guapillo Ese gordito sexy Pero no No es la que iba a poner Espera ¿Qué dijo eso? Una niña En serio Es que Ya sabes Cómo eres Con tu pegue Esta es la que iba a poner Guacha ¿Qué estabas pensando Cuando hacías esos Robocops? No Pues sabe Estabas comiendo Lechuga ¿Por qué? No sé Se me figuraba que estabas muy a gusto dibujando Y Y pusiste ahí esos guapos ¿Qué es eso? Están chidas Están chidas No crees que no Entonces Vamos a hacer Una Una Un pequeño acercamiento Y a ver ¿Con qué lo dibujaste? ¿Con los lápiz? Con un lápiz Normal Aquí podemos ver A A este ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Que salía de ratón Crispin ¿Cómo se llama? No ¿Sabe qué de alba? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Ya por acá podemos ver Este sí se parece No inventes Con los gorrotes esos Que a veces traigo Nada más que parece que traigo Un pañuelo abajo del gorro Yo creo que ya me lo voy a poner Eh Para verme Más parecido No Pero te salió chido ¿Eh? Sí Como que Que me proyecté Y dije Ah Qué perrón Mira Entonces Muchas gracias Jam Que Tú Y otros chiquitillos Que también me han regalado unos dibujos Pues se merecen Se merecen No sé Que Que se merezcan Una canción ¿Verdad? Sí Ya estás ¿Cuál te voy a poner Mi estimado Jam? La del moño colorado La del moño ¿Te gusta la del moño colorado? Sí Me gusta ¿Y por qué no se lo dices? Oiga amiga Me gusta No Ese no El ritmo de la canción No hombre Ya hablemos en serio Mira Este de las morras Así que decirles A veces están esperando Están esperando Que uno le diga En serio Y ya está Es así como frustrante Ay es que no me dice nada Y por Hasta ellas mismas dicen Ay hasta lo volteo a ver Y no sabe Qué menso Hijas de eso Ay malvados Bueno Saludos a tu abuelito Y a tu abuelita Martina A tu abuelito Rigo Ya me acordé No me acordaba Ay Estaba diciendo ¿Qué pasó? Te puedo mandar dibujos Como cuando voy al ojo Para Si le puedes rezar Pues sí A lo mejor sí Bueno yo pienso Que si te puedo mandar dibujos Cuando vaya al ojo Te lo mando con mi mamá Y ahí te quedan Para que te vean los dos Y a que los dos Se fue entrega Para que los rices Sale ¿Y qué va a ser? ¿Va a ser una muchacha de acá? En bikini ¿O cómo? No Esas cosas no Dani ¿Por qué? ¿Por qué no? Eso también es arte ¿Qué te pasa? ¿Quién te dijo que no? No Sí Pero es que También no ¿Verdad? Yo dibujaba así Bien perroña Chistoso Que salían las cosas No Pero bueno ¿De qué van a ser? A lo mejor va a ser un caballo No Pues ahí Puede estar A ver ¿Cómo qué cosas serían? Más o menos Ay lo que quieran Ay pregúntales ¿Qué les parecería bien? No Me van a decir Pues dibujate Una plantita De esas De cinco De cinco hojas Así es Así te lo digo Están bien Te pongo Me da unos tres Unas tres hojitas Ah dibujos Dije Dije Ya saqué para la sábana Este ya Bien que sabes Pues me junto Con mis cuates No Muy bien Ya No Si mandalos Y aquí Los rifamos Si no se los lleva nadie Pues Me los quedo yo Porque a veces El boiler Ocupo Ocupo Un encendedor No te creas No ¿Qué? Avientate unos chidos ¿Eh? Avientate unos chidos Y los rifamos A ver quién Pero de qué Yo no No me voy a decir ¿De qué? Mira te voy a decir Uno que la gente Va a creer Y va a ser De las iglesias Avientate uno De la iglesia De Ojo Caliente Otro de la iglesia De Luis Moya Y otra de Cosío Y así de las diferentes Hasta donde puedas tú ir Y que las puedas dibujar O que tengas una foto Esas No Pues En un caso De que Platicas con Que te marques Dices que si puede Le puedes dar mi número Para que me envíe una foto Pues Para dejarla Porque yo no idea Cuál es la iglesia De allá Bueno Pero la de Luis Moya Si la conozco La de Ojo Si la Si me ubico Pero Yo te la hablo ¿Cómo leeremos? No Pues si Doy tu número Y Pues a ver si No te hablan Las muchachas Porque a veces Están Lurias Y si te hablan Pues ahí Le dices Eh pues si quieres Te dibujo a ti Morra Y ya la dibujas A ella Bueno Es una posibilidad Y hay que Que la gente Que esté interesada Pues que te hable Y va ¿Sabes? No Pues Yo pierdo Bueno Entonces voy a A buscar tu número Para Dárselo Era pues este Que está hablando El número De Jam Para esas chicas Digo Para esas personas Que gusten un buen dibujo Con mucho corazón Más que nada Por eso es bueno El número De Jam Es 458 100 1326 113 126 ¿Qué pasa Jam? ¿Qué? No Nada ¿Y no por qué te ríes? Es que dice Mi hermana Que te ve Muy chistoso Mi hermana Por eso Por eso le hago Así A la Daniela No 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 Es esa Digo Ahí está Sandra I'm looking you Sandra I'm looking you ¿Mande? Al que vende churros En el vacío Al que vende churros ¿Qué dice? Churros Churros No Ah De los churros De esos De vainilla Oh De los fritos De los Redonditos No No De los Redonditos Y de los Cuadraditos ¿Sí? Cuadrados Hay unos que son Que son cuadrados Al rato Me va a decir Que una palanca Cuadrada Sí 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 las he visto Nomás que no rebotan Igual Está difícil Muy complicado Bueno Millán Pues un gusto Haber saludadote Ojalá que la gente Haya apuntado tu número Y si no Pues hay que me lo pida Y nos vemos Al rato ¿Sale? Eh Si puedes tratar Tú de mandar Una página Que puedas localizar Llama Le envían mejor No Si puedes Pues sí Si la gente Que se interese Pues yo te hago El contacto ¿Va? Acá me las voy a rezar Pues sí ¿Y vas a ir al grito? ¿Cuándo? Pues hora ¿Hora? ¿Hora? No Pues mejor Le estoy aquí ¿Cómo vas a gritar Llama? A ver ¡Viva! El bajío Sí Nunca salí Está aquí nomás Pero Es que el grito Lo dan hasta Luis Moya ¿Verdad? Sí Ya hombre ya Pues es que también ¿Por qué vives tan lejos? Vete más a la civilización No ¿Por qué tan lejos? Allí ¿Eres feliz? ¿Eres feliz? ¿Eres feliz, Jan? Pues sí Cosas tan bellas ¿Qué dices, Jan? ¿Por qué se ríe, niñas? Pues si es en serio Es que dice Es que dice Está bien ¿Está bien apapachada o qué? Yo no le apapachada Esa morrilla fea Ah, sí, 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 sí la conozco Le dicen la papuchis La papuchis La papuchis Hay otro que es pampuchis Pero ella es papuchis Muy bien Pues gracias chicos Por entretenerme un rato Y entretenerlos No le cambien Le pongo su canción Un ratito más Adiós Jam Apenas Iba a ser algo especial mágico Jam Iba a ser Jam 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 Bueno ¿Sí? ¿Quién habla? ¿Quién? José ¿De dónde eres, José? De Guadalupito Guadalupito, Guadalupito Tiene la cara que parece Silvat No te creo Eh, Guadalupito ¿Dónde queda? ¿Qué es eso? ¿Es de cosío? Sí Bien, bien Es Guadalupito No, jamás he ido para allá ¿Y qué tal está Guadalupito? Muy bien O sea, de salud ¿Está bien Guadalupito? Ah, te creo Bueno, eh, José ¿A quién le vas a mandar saludos? ¿Tu hermano? Bueno, ¿a quién más? ¿A Valeria? ¿A Derian? ¿A Derian? Estoy tratando de concentrarme para escucharte Porque te escuchas bien lejos Habla más cerquitas O quítale el dedo del micrófono, mijo Bueno ¿José? ¿José? Eh, ¿qué canción? Frijoles Hoy Hoy Y las mamás Riendose de eso Muy bien José Te la pongo un ratito, va Adiós, mijo Se escuchaba muy bajito, hombre ¿Por qué? Estas compañías de teléfonos Celulares Que no sirven más que para Sacar dinero Saludos para Rodolfo Espinosa De La Blanca Ay, ya lo leí Bueno Bueno Sí, ¿quién habla? Eh, la señora Josefina ¿Cómo se llama, señora? Josefina Josefina ¿Cómo está el día de hoy, Josefina? Bien, bien, gracias ¿A quién le va a mandar saludos? Quiero mandar un saludo Para mi nieta Sofía López Galivalde Ajá Con la canción de Xochemán Si me la pone, por favor Muy bien Xochemán Se la pongo un ratitito, va Gracias ¿Qué pasa, bonita noche? Igualmente Muy bien Señora De las cuatro décadas De huella de dinosaurio Al pizarro Un saludo a mi sobrinita Sofía de Trancoso Con la canción de Xochemán Sofía López Ah, creo que es eso Coincidencia O realidad Hola, Dani Buenas noches Ponme una canción de Pepe Tobar Pues vamos a ver Hasta que pusiste canciones Muy, muy hermosas Fíjense que sí, eh Estas canciones Son de mi época Y no porque sean de mi época Son hermosas Pero Mis recuerdos en mi cabeza Este Pues me hicieron Buscarlas Sabía que a mucha gente Le iba a gustar Porque muchas personas Son de De mi época contemporánea De hace como 800 siglos Bueno Bueno ¿Quién habla? Denise Denise ¿De dónde eres? De aquí De centro ¿De centro del planeta ¿De dónde? Pues el mismo ¿De Ojo Caliente? Sí ¿Y cómo andas el día de hoy Denise Del centro de Ojo Caliente? Al millón Con la banda Eso, morra ¿Y vas a ir a dar el grito Denise ¿Sí o no? Sí ¿Segura o no? Se me hace que no es cierto De seguro No, pues vives en el centro ¿Cómo no? ¿Y a quién le vas a mandar saludos Denise? Saludos Saludos A todos A todos ¿Y a quién más? Saludos Un saludo 10 kilómetros a pie Para cármenes De la poma Desde el pasto De pelón Va Con la canción De primavera De kilómetros ¿10 kilómetros a pie? Esa misma Esa misma Sale chicas Se las pongo un ratito Eso es todo Que salgan de su Casa Muy bien chicas Gracias Sí señor No sé si le contesto Bueno pues yo le cuelgo Un momento Si no sabe que hacerlo Yo le ayudo Y le cuelgo Sí Grandes ayudas Parte de su amigo Dani Bueno 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 sí ¿Quién habla? ¿Cómo te llamas? La Chochemana Chochemanita ¿Cómo estás el día de hoy? Al millón Con la Al millón de la banda ¡Hey chole! ¿A quién le vas a mandar saludos Chochemana? A mi mamá Que se está bañando ¿Y si se le Quita La tierrita o no? Sí Bueno ¿Y a quién más Le vas a mandar saludos? Y a mi hermana ¿Cómo se llama tu hermana? Vija A la vija ¿Y a quién más? A Lenis A Lenis ¿Y a quién más? A mí A ti ¿Y qué canción Te voy a poner Chochemana? Quiero que sea Popular El tabla De mi papá ¿En serio? Sí Bueno ¿Y qué canción Te voy a poner Mija? A Terremoto Terremoto No sé Si será La de Daddy Yankee ¿Cuál será Ese terremoto? Sí Esa ¿La de Chequi Chequi? Sí Chequi Chequi Y sabe ¿Y a qué? ¿Eh? ¿O más esa? Sale Te la pongo un ratito más ¿Va? De mi novio Chocheman Ándale pues También te la pongo Chochemanita Adiós Adiós Muy bien Chochemana 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 Y un nuevo ¡Bueno! Hola Buenas noches Buenas noches ¿Eres tú? ¿Sí? Sí ¿Cómo te llamas? Lupe ¿De dónde eres Lupe? De Pérsico ¿Otra vez o eres otra? Otra vez La misma Ah ya estás ¿Qué se te olvidó Lupita? Dime Mandarle saludos a mi papá El coche Ajá De la tienda Y a mi mamá Norma Y a mi prima Diana Sí Con la canción de Tengo ganas ¿De Commander? No De Mariano Barba Ah Chihuahua ¿Tienes ganas de Mariano Barba? Barba Esa no No sé si la tenga Pero te la voy a buscar ¿Va? Gracias A ti Lupita Adiós Adiós ¿Cuándo será el día que digan Tengo ganas? La canción del Daniel Ah que es la canción Bueno Así ¿Quién habla? Bueno Hola ¿Quién habla? Luis Luis otra vez ¿Qué onda? Saludos para mi papá ¿Y para quién más? Para Milagros Ajá Mañana Mi discreto ya desfile Y va a desfilar Sí Sale ¿Y qué canción le vamos a poner? La misma Son los tambores ¿Eh? Llevo las cortas Cortas Ah ¿A poco toca los tambores? Sí Fíjate que suave A ver Milagros Milagros ¿Dónde estás? Que yo no te veo Milagros 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 ¿Eres tú? Ándale Milagros No ya mejor me voy Adiós Milagros A ver tócale Tócale Pero tócale A ver cómo lo vas a hacer Era como la música De una fiesta Así ¡Punch, punch, 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 punch Qué genial Bueno pues Échale muchas ganas Milagros Milagros Y pone la canción De la vaca Lola ¿De la vaca Lola? ¿Quiere bailar? La vaca Lola La quiere bailar ¡Sale pues! ¡Adiós Milagros! Que le ponga la canción Que le ponga la canción De mi papá ¿Otra? ¿Cuál? Que le ponga la canción Música romántica Música romántica De la adictiva ¡Sale pues! Se la ponemos Un ratito ¡Ey! ¡Adiós chicos! ¡Adiós! ¡Adiós! Porque con música romántica Vámonos con una última llamada ¡Es tan grande! ¡Es el amor! ¡Es de llena de talón! Bueno Hola Dani Buenas noches ¿Quién habla? Soy Mari ¿Eres tú Mari acaso? ¡Ay sí! ¿Y cómo estás el día de hoy Mari? Al millón con la banda Dani ¡Ay ay ay papel! ¡Súper! Y dime a quién le vas a mandar saluditos Mari ¡Ay! Un saludo a mis hijos Ajá A mi mamá Ajá No me está escuchando Yo sé que no Pues que ya se te murió tu mamá o no? No Están los ángeles ¡Ah! Pues menos te oye con razón Ni lo mande Dios Dani No No Pues fíjate Y que no me ha mandado nada tu mamá ¡Qué mala! Le voy a decir Dani Que mande unas tres güeras Vea Ok Dani Pero que no sean de esas inflables Así grandotas No Sino esas normales No esas no Muy bien ¿Y qué canción te voy a poner Mari? Ay Dani Ponme la ¿La de los rehenes? ¿La de...? ¿En seres bravas? No, sí Sí ¿Y la otra...? ¿Cómo dijiste que se llamaba? ¿La de El Morro? Eh Se llama El... El Negrito en el Arroz No No La Oveja Negra No El Bastardo El Bastardo Bueno es como decir que va... Va retrasado Bastarde Pero es un bastardo Muy bien Te la pongo ¿Pero por qué te gustan? ¿Por qué quieres sufrir con esas canciones tan...? Vea Vea Tan bonitas, Dani ¿Crees que es bonito? Que a una persona... Se lo merecía ¿La muchacha? No Ahí está ¿El niño? No Ahí está ¿Dónde está lo bonito? Ah, te creas Te la pongo un ratillo más Ándale, Dani Que pase buenas noches Gracias Saludos a la dormilona ¿No están? ¿No fueron al jardín? Así tiene que ser En la calle Pues ¿Qué anda haciendo con su mamá? Sí, ¿verdad? Sí Ni que estuviera... Eh... No sé De que estuviera tan grande Ah, no, Dani No son mías, Dani Ah, ¿no son tuyas? No Donde es su primer... Es su primer esposa Ah Y más que no las quiso Yo las tengo Tengo muchos años ya con ellas Oh my God Sí Da bien No pasa nada Pues que se diviertan todos Pues total Sí Pues bueno Gracias, Mari Sí Que te la pases muy bien ¿Vas a ir al grito o no? Igual No, Dani Con chica pasa entonces No Pues no te la... Pues ni que te la pudieras quitar Pero... No Así llévatela Sí, sí, así La gente va a decir Qué bonita panza Ha de estar embarazada Sí Hasta después, Mari Muchas gracias Adiós Desde hace rato estaba el perrito Yo quiero hablar con Dani Y la Mari nada Para la otra, eh Para la otra cachurrito Bueno, desconectamos la línea telefónica Y vamos a ver si tenemos unos dos, tres mensajes Creo que aquí hay uno Hola, buenas noches Una rolita de chete Sí, dano, pedo Dano, pedo Con Cerela Marela Lecoco Porfa Gracias No sé si sea un bebé O si sean dos bebés A lo mejor Pero eso es lo que dice A veces pensarán que yo me equivoco demasiado Sí me equivoco a veces Pero a veces La gente Pues Escribe extraño No sé Creo que es el clima Vamos a ver si Hola Dani Buenas tardes, noches Buenas tardes, noches Soy la güera Hola güera Un saludo para mi esposo Que anda trabajando en San Luis Uy, bien lejos Y quiero que me pongas la canción De Arriba Voy Para mis niñas que andan jugando Gracias Arriba voy ¿Quién canta eso? Arriba voy Abajo estoy Saludos para Minica A ver si ya lo leí Tiene un audiecillo Déjame ver si se reproduce Y bueno Le voy a mandar también un saludo A todos esos niños y niñas Que se cortan las manitas No se cortan las manitas Eso se escucha feo Que les gusta hacerse cortaditas Hecho Saludos para Teco De parte de Mónica Con la burra Pero cuando vas a mandar un audio Pues háblale aquí Y no estés acá como que Viendo a quien te manda Whatsapp No Si no, no se oye Bueno un saludito a esas personas ¿Por qué le mando un saludo? Pues hay personas Que se quejan de que Ay es que La vida como que Me maltrata Como que sienten que nadie los quiere Algo así ¿no? Y para sentirse vivos Ah que huele Este A veces se hacen cortaditas Cortaditas Conozco a más de dos personas Que lo han hecho Y a lo mejor lo siguen haciendo No lo sé Ni me interesa Pero Lo que sí me interesa Es que chicos y chicas Que ustedes todavía no lo hacen Y que de pronto Los convidan a hacer esas cosas Pues que Recuerden que su cuerpo Aparte De De servirles de muchísimas cosas Es un cuerpo En calidad de prestado Que si lo valoras Y lo cuidas mucho Te va a seguir sirviendo De mucho Pero si haces las cosas Como si Fuera basura Pues se va a convertir en eso Valoren mucho su cuerpo A todas las personas Que quieran De verdad Seguir Hola Un saludo para La familia Beltrán Para Detrás Para Toda mi familia Porque Hoy es el día de La revolución mexicana Sí Estamos En el grito Vamos a ir Bueno pues Un saludo A sus perritos Que tiene ahí en la fotito Y ya les digo Cuide mucho su cuerpo ¿Por qué Dani? ¿Por qué tenemos que cuidar Nuestro cuerpo? Porque en ocasiones Parece que no Parece que ahorita Nada más Lo que tenemos que hacer Es a veces ser flojos A veces Quejarse de la vida Pero en el futuro Posiblemente Van a tener Dos o tres motivos Muy fuertes Y bonitos Por los cuales Seguir viviendo Y de pronto Si merma su salud Por una razón u otra No solamente Los que se hacen cortaditas Los que Se deshacen los pulmoncitos El hígado Y demás Las neuronas ¿Verdad? Acá con el Con el resistol Resistol Digo Entonces Échenle muchas ganas ¿No? Y Si ya lo probó Si ya vivió esa experiencia No se sienta mal O que está siendo mal O que Le dicen sus papás No hijo No lo hagas No hija No lo hagas Hágalo Si quieren Porque de verdad Nadie lo va a impedir En algún momento Lo van a hacer Si de verdad Lo quieren hacer Pero no se queden ahí No se queden atrapados Porque donde uno se queda Pasan años Y años Y años Y años Y se vuelve uno viejo Y se da después Cuenta como quebrea los ojos Ay Niñita Que estuve haciendo Todos estos años Así se da uno cuenta Pero cuando se da uno cuenta También vuelve a caer En tristezas Y cosas así Porque dice Eché mi vida A un A un Pocito Y Y duré mucho ahí Yo les invito Que de verdad Si quieren hacer algo Háganlo El otro día El otro día Platicábamos Hace mucho Con el lector Hay que la gente Que quiere robar Si quiere robar Pues creo que no No está mal Robar El problema es que te vuelvas Un ratero Que lo hagas Diario Que lo hagas Muy seguido ¿Por qué? Porque no solamente Vas a robarle a unas personas El fruto De su trabajo Sino que Pues a ti también De pronto te pueden atrapar Y pues ¿Para qué quiere uno? O sea Vivan Las experiencias Aprendan de ellas Que es lo más importante Y si pueden Ya no la repitan Cosa que repite uno Es vicio Dani Yo como carne diario Es vicio Yo tomo refresco Es vicio Yo me echo un churro Es vicio Yo me echo Un churro de esos otros Es vicio también Aprendamos a A cuidar nuestro cuerpo Para seguir disfrutando De esas vivencias Con Nuestros seres queridos Más que nada Bueno Ahí quedó el sermón De ahorita Buenas noches Quiero mandar saludos Para mi papá Y mi mamá Y para mí Y para la Milagros Somos de Cosiagos Calientes Ay que bien Tiene una foto ¿De quién? Santos Gorriones Y así es Y niños Que están en la escuela Otra vez me comentaron Un caso bien terrible De la escuela María Guadalupe Que no sé Si creerlo o no Pero más allá De creerlo o no Sé que es muy posible Ese tipo de circunstancias Este Y pena Debería de darles De pronto A los profesores A los intendentes A todo el personal De las escuelas Que de verdad No se preocupen Por cuidar A todos los niños De la cocina De la cocina más caliente Soy Luis Quiero mandar saludos Para Milagros Que mañana Va a desfilar Y van los tambores Y la escuelta Quiero mandar saludos Para mi papá Para mi mamá Y para mi tía de San Pedro Gracias Y que me ponga La canción De la vaca Lola Va Bueno Y si bueno Así como en eso En varias escuelas De pronto suceden Circunstancias Que no salen muy a la luz La verdad Yo Pues como se va a uno Cuenta Que siempre tratan De tapar todo Que en esa escuela No se escuchen Y así en muchas otras Pero Seamos muy sinceros Casi toda la gente Manda a sus niños A la escuela Para que le de chance De hacer que hacer Para descansar De ellos Y a donde los manda uno Quien sabe Que lugar Será esa escuela Hola saludos Para todos los martines De Perico Con la canción De kilómetros De primavera Gracias Dani Pero que es lo que pasó No se Creo que le pegaron A un niño No, no se Crea Cosas Medio No se como llamarles Pero si cosas Muy embarazosas Que suceden De pronto En algunas escuelas Y que no se den cuenta Por los profesores Ya se Van a decir A lo mejor Dani Como sabe Que fue una escuela Yo no se Es un chisme Es un rumor Pero De fuente directa De chiquillos De chiquillas Yo también he sabido Cosas de pronto De diferentes Escuelillas Y donde estaban Los profesores Sepa ¿Por qué? Porque sean el lujo Ustedes quédense Viendo ahí Esa película Quédense viendo Esta circunstancia ¿No? Yo tengo algo que hacer Caray Si nadie los va a cuidar ¿Para qué los lleva uno? Es extraño De pronto Mejor han de decir No pues ya sálganse O no sé De plano Voy a salir temprano Hoy no vengan Mañana no vengan Dani Un saludo a mi mamá Irene Con la canción De los hijos Del señor ¿Qué? Los hijos del señor Que original Un saludo para Leonel Raudales Quintero de Trancoso Por sus seis años de vida Por favor Con las mañanitas Con cepillín Hola Daniel ¿Me podría poner el video De los cardenales de Nuevo León? Mi cómplice Por favor Saludos y gracias Y saludos a la familia Rincón Vázquez Ella es mi cómplice La Oiga Ya hecha música Con la canción De los Mier Para Rodolfo Espinosa De La Blanca Pero pon música La gente desesperada ¿No? Por la música Escuchar mucha música ¿Es un vicio? También También es un vicio Hola Un saludo para La familia Lucio Martínez En especial a mi hijo Darwin Que lo amo Con la canción De La Baca Lola Porfas Y que le mandes Un beso Un besote A mi hermana Que diario te ve Si se lo mando Un besote Bueno Fue como Nivel medio Pues vámonos Con música Porque la gente Ya está Pues ya está Con ganas Saludos para Mi sobrina Kenya Giselle Leo Sánchez Que no se quiere dormir Y después no se quiere Levantar para ir a la escuela Besos para ti Dani Con la canción Del escupido De Los Papis Gracias Gracias Un saludote A usted Me pone La canción De Los Frijoles Bailarines Y La Cumbia Del Marcianito Saludos para Jade De La Petis ¿Por qué no me contestas? No sé Un saludo para ti Y para el Barrio Negro Para el Caos Y para el Bampi Sale pues chicos Vámonos con las mañanitas Vamos a comenzar Yo creo que con las chistosas Y después nos vamos Con las de Cepillín Eso es al millón Con la banda Continuamos Estas Son las complacencias No te trabes lengua Y regresamos México Viva Viva Australia Viva Recuerdos de nuestra Vamos a mandarle un saludote Por aquí Esos audios No se bajaron Buenas noches Quiero me dar un saludo Para Nahum Eliel García Romo De parte de su amor Adilene Que lo extraño Dice O sea Así me lo imagino Un saludo Para la gente De San Pedro Bueno En especial Para mi mamá Marta Que te está viendo Con la canción De Río Grande Me tragué mi orgullo Pues no se te va a atorar Arbatombre ¿Para qué se va atragando? No Hola ¿Qué tal? Un saludo a mis primas De parte de su prima Alexa Que las quiero mucho Y a la familia Saucedo Con la canción De Major Lazer Si es así Gracias Y viva México Bueno Hola Buenas noches Buenas noches Señores ¿Cómo están? Señores Pensé que era usted Y también don Oscar No Don Oscar Está por ahí en México Todavía anda aquí Usted Sí Yo todavía más bien Muy bien Pues bienvenida Señora Yolanda ¿Cómo está hoy? A mi hijo Con el Dani ¿A quién le vamos a mandar Saludos en este día Tan especial Que se festeja Benito Juárez No se crea Grito de independencia Exactamente Grito de independencia ¿Vaya a dar el grito? Ya Listo No sé No sé Puede ser que sí Puede ser que no Es que lo que pasa Ahí lo grabo Para que Lo pase mañana Ese es trabajo Hay que saber Separar La vida del trabajo No se crea No Pues no sé Si voy a ir Dudo mucho Dudo mucho Porque seguro Ya cuando salga Ya va a haber Pero nomás Pura basura Ahí En la calle Sí De todo lo que comen Pues que no pasa nada Hasta que voy a escuchar Viva Que viva Viva Miguel Hidalgo Que viva Que viva Que viva Que viva Señora Yolanda Que viva Exactamente Así debe ser Si es como ir a la iglesia No digo que es como ir a la iglesia La gente dice Vamos a la iglesia Vamos a hablar con Dios Pero Dios está en todos lados Igual el grito El grito lo podemos dar en todos lados ¿Por qué? Porque no nos va ni a pagar Por ahí Pero 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 cuenta igual En todos lados Viva México Que viva Viva México Viva México Aquí le va a mandar saludos Señora Yolanda Hay una cancióncita Que se llama Ay Pues ahora me pone la bala ¿La ropa? Porque le voy a dar el grito Una bala No No Ya la regó Señora Anda de seguro Comiendo churros ¿Eh? ¿Por qué? No Anda comiendo churros ¿Por qué no tiran balazos En el En el Sí A veces A veces Sí A veces Digo A veces No Porque A veces Están caras Las balas Yo creo Ah no sé Me pone la canción Muy bien Señora Yolanda Con todo gusto Se la pongo pues Y yo un saludo Para Doña Lupe Que está aquí Acostada Doña Lupe Doña Lupe Doña Lupe levántese Hombre ¿Qué está haciendo tan Ah pues es de noche va Sí No creo que se cayó Ah su mamá Sí es que se llama Lupe Pensé que se llamaba Yolanda Grande No Bueno un saludote a ella Y pues Pues recupérese pronto No se duerma No se duerma ¿Qué hago que tiene que ser mañana? No se duerma Hombre Un ratito Ándale Pues nada Pero es que ya Después Me quedo dormindo Bueno vamos a hacer El intento va Ah pero Pero me la pones Sí señora Yolanda Como no Porque Porque como no Como a veces Cuando le hablo Cuando estoy en el médico No sé si la pongo o no Hoy sí se va a dar cuenta Ah pues por eso Porque a veces no voy a dar cuenta Ándele pues Que pase una muy bonita noche Señora Yolanda Gracias Hasta luego Viva México Viva 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 Hola Snowflake Snowflake Bueno Bueno Sí ¿Quién habla? Soy yo Uribe De Cocina Voz Caliente Oliver Uribe 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 ¿Cómo estás el día de hoy Uribe? Bien ¿A quién le vas a mandar saludos? Cuéntame A mis amigos ¿Cómo se llaman? Josecito Paquito ¿Cómo? Enrique Wilson Pablo Y Alex Sale ¿Qué canción le vas a poner a tus cuates? La del Manciano Yepa A ver Déjame No Ya la puse Otra Acabo de poner Una que les guste Como la de los papis La del ritmo O no sé ¿Cuál? Hay dos cartas Y uno de los Ay qué bonita canción Dos cartas ¿Eh? No Es uno de los Enlace de la guía ¿Cuál? No A ver A ver ¿Quién es esa voz? ¿Es un espíritu? No Es mi hermana Pero Está hablando Pero No Pero Espérate ¿Cómo no? ¿Cómo se llama? Suyumi ¿Cómo? Suyumi Suyumi No te creas Suyumi ¿Cómo estás? Bien ¿Ya le preguntaste a tu mamá Qué significa tu nombre? No 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 ¿Y por qué te Eres japonesita, mija? No ¿No tienes los ojitos así? No 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 A ver ¿Qué canción quieres tú, Suyumi? No La de La de La de La de ¿Quién? La de Los papis Sale La de los papis Que se llama El cupido Ey ¿Y para ti ¿Cuál, mijo? La de Dos cartas Una flor Dos cartas Y una flor Sale pues Se las pongo un momento más, chicos ¿Va? Va Que pasen bonita noche, adiós 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 Adiós, adiós Y que denme el grito, ¿verdad? Pues un saludo a las personas Que no tienen respeto por los demás Bueno Este Ay, apenas que iba a chatear Hola ¿Hola? ¿Sí? ¿Quién habla? Daniel Mándeme Ah, ¿sí se llama usted? Ey Daniel, ¿de dónde eres? De La Blanca Y cómo anda la Blanquita esta noche Pues El millón con la banda Ey, chule ¿A quién le vas a mandar saludos, Dani? A toda la familia Muy bien ¿Qué se apellida? Portis Herrera Eso, ¿y qué canción le vas a poner? La de La nueva de los huracanes Huracanes Mira, no sé si tengo otra nueva Pero la más nueva era Amarte es hermoso, ¿esa? Esa Y la de Y los frijoles bailan Y los frijoles que bailan Sale, ya está en la lista Te las pongo un ratito más Ey Gracias, Dani Ándale Pues sí, es extraño a veces Hablarle a otra persona con Con mi nombre ¿Es mi nombre? ¿Por qué otras personas se llaman igual que yo? No entiendo Bueno Ey Ey, ¿quién habla? José Ángel José Ángel, ¿cómo está el día de hoy? El millón con la banda ¿A quién le vas a mandar saludos, José Ángel? Para mi hermano Porfirio Hace el cumpleaños ¿Cuánto? Mi mamá Isabel Y mi papá José Ángel ¿Y cuántos cumple, Porfirio? Once Ya está en la edad de De ver a Goku ¿Qué? Muy bien ¿Qué canción le vas a poner? Las mañanitas ¿Nada más? Ey Sale pues ¿Cuál? Mi primo otoño Que mañana va a cumplir años ¿Está bien? ¿Su tía Toña? Mi primo otoño Que mañana va a cumplir años Un saludo a tu primo otoño pues Muy bien ¿Y qué es otra canción? ¿Nada más? Las mañanitas Una canción de reggaetón Sale te voy a poner la de Daddy Yankee La de Chequy 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 Ahí la trae ¡Gracias! Me da risa que la sociedad así somos Así como Es que curiosamente La gente ya sabe Lo que significan esas cosas Expresiones cuando me dicen Ey Digo ya me voy Ey Adiós Bueno Sí, buenas noches Buenas noches ¿Quién habla? Mireia de la Martel Mireia de la Martel Sí, de la Martel Eres tú La que trae un paraguas ayer ¿Cómo? Eres la que trae un paraguas ayer Sí Ay Mireia Muy bien Un gusto saludarte ¿A quién le vas a mandar saludos? Igualmente Un saludo para toda mi familia Que ahorita se están viendo Un saludo para mi esposo Que se están viendo Ajá Y un saludo para mi nietecito Cristian Que quiere que lo complace con la canción La vaca es bola Sale Se la voy a poner un momentito más la vaquita Bueno La esperamos Pero dice que antes de que se duerma Es de las primeras que van a salir en este bloque que viene Bueno Déjame que lo entiendas al Al Cristian Porque quiere mandarte un saludo A ver Échemelo Salud Bueno ¿Quién habla? Yo Cristian Cristian ¿Dónde vives? Sí Echel ¿Y cómo estás el día de hoy Cristian? Seguido Eso ¿A quién le vas a mandar saludos Cristian? Mi papá ¿Y a quién más? Me da ¿Y qué canción te gusta? Te da canola Vale Te la pongo en un momentito ¿Sale? Sí Gracias Cristian Adiós Adiós Que la leche Que la leche De la vaca Lola ¿Cuál leche? Hasta mañana Hasta mañana Adiós Adiós Y universal El aprendizaje es universal Así que Confiemos más en nuestros hijos Que nuestros hijos confían mucho en nosotros No les fallemos Palabra de Daniel Bueno Bueno Sí ¿Quién habla? Margarita ¿De dónde eres Margarita? De las Pámanes ¿Y cómo estás el día de hoy Margarita de las Pámanes? Al millón con la banda ¿A quién le vas a mandar saludos Margarita? A toda mi familia Y no me digas que también te dicen florecita También Ay qué bonito Y dime qué canción te gusta La del lobo herido El loco herido Sale Lobo ¿Qué dije? Loco ¿Y cómo es? Sale pues Te la pongo un rato más Sí Gracias Margarita Ay chule Qué bonita Y así a veces contestábamos con un Como con puros gruñidos ¿No? Las personas Esto es lo que me estaba dando risa hace rato Y es una costumbre Pero mucho Muy 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 arraigada Bueno Bueno ¿Quién habla? ¿Cómo se llama su nombre? Jorge ¿De dónde eres Jorge? Del Pérsico ¿Y cómo anda el Pérsico en esta noche Jorge? Al mí ¿A quién le vas a mandar saludos? Cuéntame A mi mamá Y a mi hermano Y a todos los del Pérsico ¿Vay? ¿Qué canción te gusta? La del Beto Quintanilla ¿Cuál? Le compré la muerte a tu hijo Y a Beto Quintanilla ¿Le compraste la muerte a tu hijo? ¿Por qué haces eso Jorge? Beto Quintanilla Como Selena Quintanilla Sale pues No le cambies Jorge Gracias ¡Guantanillas! ¡Háganme chiquito! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Cuéntale! Pues cuéntale ¡Pues cuéntale! Hola Hola Espera Hola 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 La acabo de poner A ustedes Adios chicos Hasta mañana Adios Saludate Que bonito cuando están todos reunidos Ay, ojalá Un día este planeta, que yo creo que sí Se va a llenar De tanto amor Que los problemas Se van a acabar Bueno, ¿quién habla? Hola, buenas noches ¿Cómo te llamas? Rosario Rosario Cuando estoy llorando Rosario, ¿de dónde eres? De aquí, viejo caliente ¿Y cómo andas en esta nochecita sabrosa, Rosario? Al millón ¿A quién le vas a mandar saludos, Rosy? A Clarisa A Génesis Carlita Caterin ¿A quién más? A mi papá No le hagan cosquillas, Rosario Chayí Defiéndete ¿Me vuelves? Defiéndete, Chayíto No, estos me están haciendo reír Ay, canija Ya sé, para que se escuche tu risa Muy bien, pero Tú sueltas Pues así, con los ojos ¿Sí? ¿Sí mira bien? Sí, sí miro bien todavía, gracias a Dios Ah, qué bueno A colores dijo, no sé qué No, pero ¿qué canción te pongo, Chayíto? La del estúpido ¿La del estúpido ese? Sí Bueno, más al ratito, va Ándale, pues Bueno, gracias y saludos a todos Pero ¿quién está contigo, Chayíto? Tu novia ¿Y quién más? Y las niñas Y mi papá Ajá Ah, muy bien, pues Un saludo a toda tu familia Hola, chicos Gracias Adiós Sí Hacía mucho que no les daba el ataque del payaso Pero ha de estar Pues atizándose Digo, pero Atizándose Ha de estar muy contentos Bueno ¿Quién no? ¿Quién habla? Jacqueline Jacqueline, ¿cómo estás, mija? Pero es bien Ah, ¿a quién le vas a mandar saludos, Jacqueline? A mi A mi tía ¿A tu tita? A mi tía ¿A tu tía? No me digas que tu tía es la solterona No Ah, muy bien Ah, muy bien ¿Y a quién más? Orle Andale, vete a Vete a A esta fanita Ah, ¿y a quién más? A mi abuelita ¿Y qué canción te gusta, Jacqueline? No 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 Araña La de Witsi Witsi Araña Y que me pongas una Una música de qué? De los Chacosta De los Chacosta La que sea? Si Bueno, gracias Jack Adiós Adiós mija Vámonos con una última llamada Para irnos otra vez a A música Así es, por ver Tenemos que irnos a música Hola ¿Cómo te llamas? Marinelli Sí Malinalli ¿Cómo? Malinalli 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 Sí ¿De dónde eres Malinalli? De Mismoya Sale, ¿qué canción te gusta Malinalli? La vaca Lola Te la voy a poner ahorita Te la voy a poner ahorita ¿Va? Sí Gracias Malinalli Adiós Adiós Saludos a Saludos a Saludos a No sé si El otro día que fui a San Pedro No sé si Vi visiones o qué Se me hace que vea a las rocks A las rocks Allí Pues ahí por su Donde yo pensaba que era su casa No sé si es su casa Allí a la entrada de San Pedro ¿Te gustan los videos de Goku? Osh Creo que sí Sobre todo los de los sábados Que son los nuevos capítulos de Dragon Ball Super La continuación de Dragon Ball Z Después de Majin Buu Pues sigue una nueva historia Que está muy interesante La época de los Super Saiyajin Dios o fase Dios No sé cómo decirlo Pero se brincaron en el GT Sí se brincaron en el GT ¿Qué te parece que haga un dibujo de Ariel Camacho? Porque Ha notado que les gustan Y uno ve rosas cursis pa' las morras Y uno de la iglesia que dices Sale Y también hace uno de De los papis La gente le gusta mucho a los papis Sobre todo a los niños O de las caricaturas De las canciones De caricatura que salen Hazte uno de esos Un saludo a Joaquín Miki, Raúl Y Nando Y Viva México ¡Viva! Ajá Es la canción de las monjas ¿Verdad? Hay que poner una canción Que dice Viva México Carbones De Molotov Taría bien ¿Verdad? Así es Pluto Ajá Ajá Hola Daniel Dicenlos Patotillas Que les manden un saludo Y que le pongan la canción De los frijoles bailan De parte de su mamá Que los quiere mucho Porfas Gracias Saludos Patotillas Ahorita van también los frijolitos Déjenme La Resalto Para ponerla Ya es mi pueblo Adorado Mejor la del negociante Ya no Mejor la de los inquietos No quiero terminar Ay porfa Soy Germán El que le llamó Y saludos para Ziclali Que está Bien Éramos ¿Qué? A lo mejor Quiso decir Que está bien Bien enamorados Hola Daniel Y mando saludos Para Giovanna María José De Tranca City De parte de su tía Eva Porfa Ponme la canción De mi juventud De los cuarenta Saludos Señoras Señoras A todas ustedes Y a las chiquitillas Un saludo Para las gemelas Que mañana desfilan De parte de Yuriko Con la nueva The Daddy Yankee En un momentito más Vamos a poner El chequi Chequi Ya casi Casi Nos vamos a Despedir Vámonos con un bloque Musical Y regresamos Con más saluditos Más llamaditas Para terminar El día de hoy Esto que es Almillón con la banda Echese un grito Si no está Allí en el jardín No pasa nada Sé que hay gente Que no puede salir Por muchas razones Salud Dinero O amor Sí Por amor A veces no lo dejan salir Uno De el cuarto Pero échenle Muchísimas ganas Este Y donde quiera Se puede gritar Y es lo mismo con Dios Donde quiera Puedo hablar con él Ya sea en la iglesia En su casa Hasta en el baño Sí señores Regresamos Lástima Que terminó El festival De hoy Porque Bueno Ya estamos a punto De despedirnos Vamos a abrir La línea telefónica Para tomar Un par de llamaditas Y después Pues Vámonos Al grito Los que se van Los que se vamos A ir Porque yo no sé Pero Pues es posible Que sí Lo dudo ¿Por qué lo dudo? Pues Tengo tantas cosas Que hacer Como rascarme La paz Y así Cositas Así Importantes No, tengo trabajo Que hacer Así que bueno Pues si van Qué bonito Diviértase mucho Ya lo saben Mucho Mucho Ojo Bueno 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 ¿Quién habla? Bueno Bueno Sí, ¿Quién habla? Gael Gael ¿De dónde eres Gael? De Trancoso De Trancoso ¿Y cómo estás El día de hoy Gael? A Millón ¿A quién le vamos A mandar saludos? Cuéntame Mijo A A A A A Ajá A Lupita Ajá Mi abuelita Sí A Tere Muy bien ¿Y qué canción Te gusta Gael? Y A Lupe Y a Lupe Chiquito, chiquito ¿Cuál quieres, Gael? ¿Cuál? ¿La de nada? ¿Cuál quieres, Gael? ¡Sale, pues, Gael! Te la pongo, mi hijo ¡Gracias! ¡A ti, adiós! Nada, nada Esta canción no dice nada Nada de nada Esta canción, ¿no? Ay, ay, ay Papel Un saludo para mi esposa Soña Que se me pone la canción ¿Qué mal te ves sin mí, porfis? ¿De quién es? Un saludo para la banda del Pérsico En especial al Gallo y al Negro Que están en la tienda del Coque Gracias, porfis Sal, saludos a todos esos chavos De mi generación No, han de ser más jóvenes, ¿no? No, así que sí Bueno, pues, hasta aquí el día de hoy Agradeciendo a la gente por su Por su presencia A todos los que están ahí Los que ya se fueron yendo Pues al grito, pues, un saludote también Gracias a toda la gente que no se comunica Pero que siempre está ahí al pendiente De al millón con la banda Pues, en las noches que más hace uno Más que tratar de divertirse Tantito Alegrarse de la noche Para descansar con una bonita Sonrisa, ¿verdad? Pues, un saludo a todos ustedes Al equipo Detrás de todo el sistema Del TV Cable De todos los lugares a donde llegamos Un saludo a ustedes, chicos Que gracias a ustedes Pues también funciona El TV Cable En sí A los dueños Del canal Y del TV Cable También un saludote Pero sobre todo, como siempre Gracias a Dios Por un año más De poder festejar la independencia Y de qué manera Tomando posición Las nuevas autoridades De los nuevos gobiernos De los municipios Échenle muchísimas ganas Diviértase Pásensela bonito De seguro va a haber baile también después De terminar el grito Hola Un saludo ¿Para quién? Para el gallo y para el metro Sale, vale, Juan Diego Con usted a la cuesta ¿Y para tu abuela? Sí Bueno ¿Qué canción? Una bonita Una bonita Una morra que vi hoy Está bien Ah, una canción Una de la tracalosa Te voy a poner Desde que te vi Da emperrón Ah, no ¿Cómo se llama? Pues, ¿cuál te gusta? Pues, sí Va, no le cambies Mijito Y gracias Sí, adiós Adiós Sí, adiós, señor Gracias De nada Y vámonos Pues, ahora sí Mande saludos Para la familia De mi hermano Kokey Para Norma Guapo Y Lupita Gracias, porfis Sale, saludos a todos ellos Hola ¿Me puede poner la canción De anoche te soñé De Beto Sierra? Sale Beto Sierra Un saludote Pues, ahora sí Me despido Mi nombre es Daniel Díaz Un gusto haber estado con ustedes Esto fue El Millón Con la banda Regresamos mañana A las 1.30 De la tarde Y después a las 7 Dos tandas Así es Entre semana El sábado Nada más a las 7 Y el domingo Pues, descansamos ¿Verdad? Hasta mañana Que tenga una excelente noche Y pásensela bien Disfrute su familia